Este espacio es auspiciado por El Man Está Vivo. Encuéntranos en elmanestavivo.com o en cualquiera de las librerías Minuto de Dios a nivel nacional. Suscríbete en nuestra línea WhatsApp 316-691-2334 y adquiere tu membresía para la edición digital. Con solo un plan tienes acceso al contenido. Recuerda, elmanestavivo.com La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios presenta La Sagrada Eucaristía Desde el Barrio Minuto de Dios Una producción Lumen 2000 Colombia Fraternal saludo en el amor del Señor En el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario La Iglesia nos invita a participar en la Sagrada Eucaristía Que va a presidir el Padre Javier Riveros, sacerdote eudista Unámonos con mucha alegría e iniciemos nuestra celebración Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los mares salen, salen Que el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Que el creyente alaba al Señor Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Porque está dentro de mi corazón Porque está dentro de mi corazón Santa Eucaristía en este domingo Y quisiera de una manera especial Darle gracias al Señor Porque hoy estamos cumpliendo un año De estar celebrando esta Eucaristía Dominical entre el Minuto de Dios y el canal Red Más A todas las autoridades del canal Y a todos los televidentes Gracias por su sintonía, su fidelidad La gran audiencia que está teniendo esta Eucaristía El Señor les bendiga a todos Ofrecemos esta Eucaristía Con todo el amor a Dios En acción de gracias por este primer año Que nos ha concedido Y ponemos esta misión en las manos del Señor También queremos hoy celebrar y festejar Los primeros 100 mil suscriptores De nuestro canal de YouTube Minuto de Dios TV Así que también Por todos ustedes Que nos siguen en la televisión En la radio O en este canal de YouTube Minuto de Dios TV Ofrecemos esta Eucaristía La ofrecemos por la salud De todos los enfermos Por las intenciones Y las necesidades que ustedes tienen Por las familias Y los matrimonios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Mis queridos hermanos Antes de celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos ante el Señor Que somos pecadores Aprovechemos este momento Para examinar nuestro corazón Nuestra conciencia Nuestra vida Delante de Dios Y ante Dios Pidamos perdón y misericordia Para recibir la paz del corazón Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Todos nuestros pecados Y nos lleve A la vida Eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Con gran alegría Unámonos ahora Al canto Del Gloria 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 a Dios Será en el cielo Y en la tierra Pazan los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios Será en el cielo Y en la tierra Pazan los hombres Que ama el Señor Por tu inmenza gloria Te alabamos Te glorificamos Te adoramos Te damos gracias Dios y Celestial Dios Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Cordero 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 De Dios Y por el Padre Y Rey Tú Que quitas El pecado Ten piedad De nosotros Atiende El clamor De nuestra Voz El Señor Porque solo Tú eres Santo Tú Único Jesucristo En la unidad Del Espíritu Amén Gloria a Dios Será en el cielo Y en la tierra Y en la tierra Pazan los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios Será en el cielo Y en la tierra Pazan los hombres Que ama el Señor Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Que con la abundancia De tu amor Desbordas Los méritos Y los deseos De los que te suplican Derrama Sobre nosotros Tu misericordia Para que libres Nuestra conciencia De toda inquietud Y nos concedas Lo que no Nos atrevemos A pedir Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del Génesis El Señor Dios Dijo No está bien Que el hombre Este solo Voy a hacerle Alguien Como él Que le ayude Entonces El Señor Dios Modeló De arcilla Todas las bestias Del campo Y todos los pájaros Del cielo Y se los presentó Al hombre Para que Para que nombre Les ponía Y cada ser vivo Llevaría el nombre Que el hombre Les pusiera Así El hombre Puso nombre A todos los animales Domésticos A los pájaros Del cielo Y a las bestias Del campo Pero no Encontraba Ninguno Como él Que lo ayudase Entonces El Señor Dios Dejó caer Sobre el hombre Un letargo Y el hombre Se durmió Le sacó Una costilla Y le cerró El sitio Con carne El Señor Dios Trabajó La costilla Que le había Sacado Al hombre Haciendo Una mujer Y se la presentó Al hombre El hombre Dijo Esta Si es Hueso De mis huesos Y carne De mi carne Su nombre Será mujer Porque ha salido Del hombre Por eso Abandonará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Los dos Una sola carne Palabra De Dios Te alabamos Señor Que el Señor Nos bendiga Los días De nuestra vida Dichoso Dichoso El que teme Al Señor Y sigue Sus caminos Comerás Del fruto De tu trabajo Serás Serás Dichoso De ir A bien Que el Señor Nos bendiga Los días De nuestra Vida Tu mujer Como parra Fecunda En medio De tu casa Tus hijos Como renuevos De olivo Alrededor Alrededor De tu mesa Que el Señor Nos bendiga Los días De nuestra Vida Esta es la bendición Del hombre Que teme Al Señor Que el Señor Te bendiga Desde Sion Que veas La prosperidad De Jerusalén Todos los días De tu vida Que el Señor Nos bendiga Los días De nuestra Vida Que veas A los hijos De tus hijos Paz Paz A Israel Que el Señor Nos bendiga Los días De nuestra Vida 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 Lo vemos Lo vemos Ahora coronado De gloria Y honor Por su pasión Y muerte Así Por la gracia De Dios Ha padecido La muerte Para bien De todos Dios Para quien Y por quien Existe todo Juzgó conveniente Para llevar A una multitud De hijos A la gloria Perfeccionar Y consagrar Con sufrimientos Al guía De su salvación El santificador Y los santificados Proceden Todos Del mismo Por eso No se avergüenza De llamarlos Hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio El santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se acercaron unos fariseos Y le preguntaron a Jesús Para ponerlo a prueba El Señor Le es lícito A un hombre Divorciarse De su mujer Él les replicó ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron Moisés Permitió divorciarse Dándole a la mujer Un acta de repudio Jesús les dijo Por vuestra terquedad Por vuestra terquedad Dejó escrito Moisés Este precepto Al principio De la creación Dios Los creó Hombre Y mujer Por eso Abandonará El hombre A su padre Y a su madre Se unirá A su mujer Y serán los dos Una sola carne De modo que Ya no son dos Sino una sola carne Lo que Dios Ha unido Que no Lo separe El hombre En casa Los discípulos Volvieron a preguntarle Sobre lo mismo Él les dijo Si uno se divorcia De su mujer Y se casa Con otra Comete adulterio Contra la primera Y si ella Se divorcia De su marido Y se casa Con otro Comete adulterio Le acercaban Niños Para que los tocara Pero los discípulos Les regañaban Al verlo Jesús Se enfadó Y les dijo Dejad que los niños Se acerquen a mí No se lo impidáis De los que son Como ellos Es el reino De Dios Os aseguro Que el que no Acepte el reino De Dios Como un niño No entrará En él Y los abrazaba Y los bendecía Imponiéndoles Las manos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Hoy encontramos En las lecturas De la palabra Del Señor El proyecto De Dios Para El hombre En el campo Del matrimonio Y de la familia Ya escuchamos En la primera lectura Tomada Del libro Del Génesis Que el mismo Dios Ha dicho No está bien Que el hombre Este solo El ser humano No está hecho Para la soledad Para el aislamiento El ser humano Está hecho Por Dios Para la Relacionalidad Es un ser En relación El hombre Y la mujer Estamos siempre En relación Continua Por voluntad De Dios Dios quiere Que estemos Siempre En relación Y si somos Seres En relación Relación Con Dios Relación Con nuestros Semejantes El hombre Y la mujer Pues Tenemos que Cuidar mucho Estas Relaciones Y procurar Que sean siempre Las mejores Relaciones Posibles Que podamos Establecer Entre nosotros Ya entonces El Señor Dice No está bien Que el hombre Este solo Voy a hacerle Alguien Que le ayude Voy a hacerle Una ayuda Adecuada Una ayuda Idónea Y esto se refiere A la creación De la mujer La mujer Como un don De Dios Para el hombre Así el hombre Va a reconocer A la mujer Cuando dice Esta sí que es Hueso De mis huesos Y carne De mi carne Mujer Porque ha salido Del hombre Pero es el don De Dios Para el hombre El don De la mujer Que ha sido creada Mientras el hombre Ha estado En un sueño Para decirnos Que no es la obra Del hombre Sino es La obra De Dios Y ha sido Formada De una costilla Que sacó Dios Del hombre La costilla Que es la parte Media Y cercana Al corazón Que nos habla De la igualdad De valor Y dignidad Que tendrá La mujer Respecto Del hombre No viene De un lugar Superior Porque fuera Más Ni inferior Porque fuera Menos Sino de la costilla El punto medio Y cerca Al corazón El equilibrio La igualdad Que hay Entre el hombre Y la mujer Y le plantea Este proyecto Abandonará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirán Y serán Los dos Una sola carne Ya desde el génesis Ya desde el principio Estaba La voluntad De Dios De la unión Del hombre Y de la mujer Del acompañamiento Mutuo De la complementariedad De los sexos Del hombre Y de la mujer Ya desde el principio Estaba esta voluntad De Dios Para la humanidad Dios Es el Dios Del amor Y el Dios De la unidad Y el Dios De la alegría Y la felicidad Y eso mismo Se lo comparte Al ser humano En la relación Del hombre Y de la mujer Pues bien En el evangelio Encontramos Que a Jesús Le hacen una pregunta Que parece la pregunta De todos los tiempos Y que hoy Se sigue haciendo Y es Si es lícito Separarse Si es lícito Divorciarse Está bien Separarse Está bien Divorciarse De la mujer Notemos Notemos Como en el génesis El proyecto De Dios Es unidad Es Es Compañía Y como La pregunta Aquí es Separación Es división Es el La propuesta Contraria Le es lícito A un hombre Divorciarse De la mujer En el contexto De la época Había como dos Tendencias Una Una un poco Más liberal Una un poquito Menos liberal Pero igual Las dos Pues perjudicaban Realmente A la mujer Porque en la primera Opción Un poco más liberal Era Claro Es lícito Divorciarse Por cualquier Motivo Cualquier cosa Que a usted No le guste Ya Divórciese Y muchos Hoy en día Siguen aplicando Esa Esa Tendencia Esa posición No ya Porque no No quedó bien La cocina Porque no Arreglaste Esto No me gustó Esto No me gustó Lo otro Y ya Separémonos Ante la primera Diferencia Ante el primer Disgusto Ante la primera Dificultad No ya Esto Acabemos Esto Hasta luego Vámonos Y así es Como una posición Otra posición Un poquito Más Conservadora Decía No No en todos Los casos Pero si hay Una razón Grave Algo grave Algo especial Si que se Separen Que se divorcien Y eran como Las tendencias Que había allí Jesús Va a plantear Otra cosa Distinta Prácticamente Que Jesús Va a decir En ningún caso No, no No se divorcien No se separen La propuesta Y el plan De Dios Es la unión De ustedes Es la realización Es la felicidad Es la salvación De ustedes No se separen No se divorcien Jesús pregunta Que mandó Moisés Y ellos dicen Con cierto Orgullo allí No, Moisés Permitió divorciarse Dándole A la mujer El acta De repudio Es lo que estaba Comentando Y Jesús dice Si claro Pero porque les dio Esa acta Por Por su terquedad Por su terquedad Moisés Les dio Ese precepto Porque Al principio No era así En el plan Original de Dios No era así Y por eso Esta es como Una invitación Siempre A pensar Cuál es la voluntad De Dios Que es lo que Dios Quiere para nosotros Originalmente No a que nos quedemos En el concepto En la idea En la opinión De uno Y de otro Sino realmente Que quiere Dios Cuál es el proyecto De Dios Y tú que Que has pensado De pronto Estas posibilidades Pues también Tienes que hacerte Esa pregunta Que quiere Dios De mí Que quiere Dios Para mi vida Que quiere Dios Para mi hogar Para mi familia Que quiere Dios Cuál es el proyecto De Dios Jesús nos remonta Ese proyecto Diciéndonos Que al principio De la creación Dios creó Al hombre Y a la mujer Como dos seres Distintos Pero complementarios Dos seres En igualdad De valor Y dignidad Ante Dios Esto es muy importante Porque para cuidar La relación De pareja Para cuidar La relación En el matrimonio Y para cuidar Las relaciones En la familia Siempre tendremos Que ver Que somos distintos Ni el hombre Ni el hombre Puede pretender Que la mujer Sea como él Ni la mujer Puede pretender Que el hombre Sea como ella No Cada uno Tiene que ser Como es En su propia Originalidad En su propia Diferencia Porque justamente Eso es lo que va A enriquecer Y a complementar La relación La relación Nunca puede ser Una relación De superioridad O de inferioridad No puede ser Desde esos términos No puede ser Uno Como imponiéndose Al otro O superior Al otro O otro Inferior Al otro Sea el hombre O sea la mujer No Tienen que ser Relaciones De igualdad Y por supuesto Entonces De amor De diálogo De respeto Entre el hombre Y la mujer Porque se dañan Muchos matrimonios Y muchas relaciones Porque nos gana El orgullo Porque nos gana La soberbia Porque nos ganan Las ínfulas De superioridad Porque nos gana A veces el ego Porque se dañan A veces las relaciones Porque tenemos Complejos también Y porque tenemos También heridas Historias de vida Personales Vacíos Que no hemos sanado Y que cuando llegamos Al matrimonio Pues salen a flote Claro Muchas veces Durante el noviazgo Eso no sale a flote Se disimula Eso no se ve Pero cuando ya Se está en la convivencia Sale a flote Y ahí es donde Vienen los problemas Porque no No sanamos Nuestro propio corazón No sanamos Nuestra propia Historia de vida Y esos complejos Esas heridas O esos traumas Que traemos De infancia De familia Pues salen a flote Ahora con la pareja Y la pareja Va a ser el paganismo De esa historia Entonces Se dañan Las relaciones La palabra del Señor Nos está Dando entonces Luces Para cuidar Esa relación Entendiendo El valor Del hombre Y de la mujer Y entendiendo El valor De esa relación De acuerdo Al proyecto De Dios Porque este Este proyecto De la unión Del hombre Y de la mujer No es invento Del hombre Es creación Es creación De Dios Dios es el que Ha creado La unión Del hombre Y la mujer Dios es el que Ha creado El matrimonio Y si Dios Lo ha creado Es porque Es bueno Así nos parezca Increíble Pero es bueno Si Dios lo creó Debe ser bueno Tiene que ser bueno Por supuesto Que es bueno El matrimonio Ciertamente A veces Se sacan Muchos Chistes Y cosas Respecto A esto Pero realmente El matrimonio Es bueno La unión Del hombre Y de la mujer Es buena Es para su felicidad Es para su realización Es para que Cada uno Se sienta amado Respetado Valorado Para que cada uno Pueda crecer Y desarrollar Su propia vida Su afectividad Todo Es una bendición Grande Y abandonará El hombre A su padre Y a su madre Aquí hay Desprendimiento Aquí hay Renuncia Mire El matrimonio La unión de pareja Siempre va a implicar Renuncias No, no, no Nos hagamos los locos Como tratando de Pasar por alto Las renuncias No, si hay que renunciar Si hay que sacrificar Ciertas cosas Porque si no Las cosas No funcionan Y cada uno Tiene que ver A que tiene que renunciar Que tiene que dejar Aquí el hombre Tiene que dejar A su padre Y a su madre Tiene que haber Allí un desprendimiento Para formar Un nuevo hogar Con libertad Con autonomía Sin presiones Externas Sin influencia Sino que siendo Lo que tienen que ser Tiene que haber Una renuncia Abandonarán Al padre Y a su madre Y se unirán Ah, pero se renuncia ¿Para qué? Para unirnos Para recibir algo nuevo Entonces Se unirán El hombre El hombre se unirá A su mujer Y serán Una sola carne O sea Es para unirme A otro Para sentirme Para sentirme Completo Pleno Unido En una sola carne El hombre Y la mujer Y dice Jesús Lo que Dios ha unido Que no lo separe El hombre Así que esta es una obra De Dios La unión Y no la división Dios es el Dios Que une Dios es el Dios De la unidad No es Dios El Dios De la separación No es Dios El Dios Del divorcio Lamentablemente Ustedes y yo Lo sabemos Hay muchos divorcios Hay muchas separaciones Lamentablemente Hay muchos fracasos En este campo Afectivo Sentimental De la relación De pareja El hecho De que haya Muchos fracasos Y muchos divorcios No quiere decir Que el proyecto De Dios Este equivocado No quiere decir Que la unión No sea buena Quiere decir Que nosotros Hay muchas fallas Todavía Que todavía Hay mucho Que tenemos Que aprender Y crecer El hombre Y la mujer En la relación De pareja Quiere decir Que tenemos Todavía mucho Que trabajar Personalmente Para lograr Sintonizarnos Con ese proyecto De Dios Que es el proyecto Del amor De la vida De la felicidad Y de la salvación Tanto del hombre Como de la mujer Porque el matrimonio No es para la amargura No es para la infelicidad Y tampoco es para la condenación No es para que se condenen ahí No es para que se salven mutuamente Y como se salvan Mostrando a Cristo Haciendo presente A Cristo En el matrimonio Haciendo presente A Cristo En el amor Y como se hace presente A Cristo allí Amando Amando Dándose el uno Al otro Sirviendo al otro Purificando al otro Lavando al otro Perdonando al otro Comprendiendo al otro Ayudando a crecer Al otro Ayudando a salvar Al otro Tal como Cristo Lo hace con todos Cristo siempre en función Del otro Pues así también En el matrimonio Porque el matrimonio Cristiano es Como la unión De dos que viven A Cristo De dos que están En Cristo Y que están Amándose mutuamente Y salvándose El uno al otro Ayudándose Y apoyándose Y complementándose El uno Con el otro Tenemos que ver Que es lo que nos está Haciendo daño Tenemos que ver Si es que no estamos Aprendiendo a amar Todavía Si es que no sabemos Amar Y creo que tenemos Que aprender a amar Tal vez es el aprendizaje Más grande De toda la vida Aprender a amar Saber amar ¿Cómo se ama? Se ama cuando se escucha Se ama cuando se tiene Paciencia Se ama cuando se dialoga Se ama cuando se respeta Se ama cuando se acompaña Se ama cuando se tienen detalles Se ama cuando se tienen gestos Cuando se tienen expresiones De afecto De cariño De ternura ¿Cuándo no se ama? Cuando falta todo eso Si en tu vida de familia Si en tu relación de pareja Faltan gestos de amor Palabras cariñosas Falta respeto Si falta ternura Si falta paciencia Si ya no nos escuchamos Porque lo que hacemos es Levantar la voz Y gritarnos El uno al otro Ahí está faltando Amor Y ahí está faltando Dios Ahí nos está faltando Todo Y cuidado Que tenemos que seguir viendo Qué es lo que daña Las relaciones de pareja Porque algunos Pueden justificar Malos comportamientos En la relación de pareja Malinterpretando Hasta la palabra de Dios Como por ejemplo Cuando la palabra de Dios Dice Que El amor Todo lo puede Y cuando se dice Que el amor Todo lo puede Y todo lo soporta Y todo lo espera No quiere decir Que entonces El amor Todo lo puede Y todo lo soporta Entonces por eso Usted Soporte maltratos Ofensas Disgustos Humillaciones Golpes Porque el amor Todo lo puede Todo lo soporta No señores No es así Esa es una mala Interpretación De la palabra de Dios Cuando dice Que el amor Todo lo puede Y todo lo soporta Es que cuando se ama El amor Todo lo puede Y todo lo soporta Incluso La prueba La dificultad La enfermedad El hambre La carencia Las necesidades El amor Ahí todo lo soporta Todo lo puede No lo otro No lo otro Entonces tenemos que ver Que estamos haciendo nosotros Si estamos siendo felices Y si estamos haciendo felices A la pareja Y si estamos haciendo felices A todos los miembros De nuestra familia El proyecto original de Dios Es un proyecto de amor Y es un proyecto de unidad Y de comunión Que nos quede claro El proyecto de Dios No es división No es separación No es divorcio Si eso nos pasa Es porque nos falta Dios Porque nos falta conversión Porque nos falta amor de Dios Verdaderamente en el corazón Y también en la familia Si eso nos pasa O nos pasó Aprendamos de la experiencia Saquemos enseñanzas Saquemos enseñanzas Y volvamos a sintonizarnos Con el proyecto de Dios Volvamos otra vez al principio Como Jesús Nos manda al principio de Dios Al comienzo de la voluntad de Dios Porque ahí encontraremos La verdadera luz Y salvación Para nuestro camino Que amén Que esta palabra hoy Sea bendición para ti Para tu familia Para todas las familias No hay familias perfectas No hay matrimonios perfectos Tranquilos Pero si con sinceridad Y humildad Volvamos a la palabra del Señor Volvamos a Dios Y pidamosle a Dios Que nos ayude A ser mejores familias Mejores matrimonios Pídale usted al Señor Que le ayude a ser Un mejor hombre Para su mujer Y usted mujer Pídale a Dios Que le dé la gracia De ser una mejor mujer Para su hombre Y que se haga la voluntad Y la bendición de Dios En todos Amén Nos colocamos de pie Y proclamamos ahora Nuestra fe en Dios Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Presentemos al Señor Todas nuestras peticiones Y nos unimos a ellas Diciendo Venga a nosotros Tu reino Señor Venga a nosotros Tu reino Señor Por la iglesia A la cual Dios quiere Eternamente unida A su Esposo Jesucristo Para que ante las dificultades Y cruces Que se le presenten Que quien sea ejemplo De fidelidad Al mensaje Del Evangelio Oremos Venga a nosotros Tu reino Señor Por los gobernantes De los pueblos Para que promuevan Leyes a favor De la familia Y rechacen Todo propósito De legitimar Ideas Contra el proyecto Original de Dios Proyecto de amor Y de vida Oremos Venga a nosotros Tu reino Señor Por los matrimonios Que están en crisis Y por los hogares Divididos Para que a la luz De tu palabra Señor Emprendan caminos De renovación Y reconciliación Oremos Venga a nosotros Tu reino Señor Por los jóvenes Que se preparan Para el matrimonio Para que sean conscientes De la responsabilidad Que van a asumir Y sepan fundar Su unión En la fidelidad Y en el amor Sincero Oremos Venga a nosotros Tu reino Señor Por las familias Aquí reunidas Para que comprendan Que el hogar Es el ámbito Donde los niños Pueden nacer Crecer Y vivir Con amor Y ternura A ejemplo De la familia De Nazaret Oremos Venga a nosotros Tu reino Señor Por la salud De todos los enfermos Por todos los matrimonios Las familias Los hogares El amor De los esposos El amor De los padres A los hijos Y viceversa Para que realmente Que reúnes a tus hijos Alrededor de tu mesa Dígnate a coger Nuestras súplicas Pervorosas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Lávame con tu sangre Sala mis heridas Vuelve Escucha Amigos Y háblame De nuevo Quiero me entregar Sentir ese amor Primero Decirte Que te quiero Conversar Escúchame Sentir de nuevo Un viento Pálido Mírme en tus brazos Sonreír Entregarte Todos mis problemas Volverás 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 Feliz Escúchame Ahora hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor El sacrificio Que tú nos mandaste Ofrecer Y por estos Sagrados misterios Que celebramos En cumplimiento De nuestro servicio Dígnate llevar a cabo En nosotros La santificación De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con tanta Misericordia Amaste al mundo Que nos enviaste Al Redentor Para que compartieran Todo nuestra condición Humana Menos en el pecado Y para amar así En nosotros Lo que amabas En tu Hijo Con su obediencia Fuimos restablecidos En los dones Que por desobediencia Pecando Habíamos perdido Por eso nosotros Señor Con los ángeles Y todos los santos Llenos de alegría Te aclamamos Diciendo Santo 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 Dios Poderoso Que El cielo Y la tierra Están llenos De ti Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos a Dios Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Nieto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Oremos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda maldad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Jesucristo Démonos el don de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del hijo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo La gozada Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Amén No pongas tu amor En nadie más que en él No pongas tu amor En nadie más que en él No pongas tu amor En nadie más No pongas tu amor No pongas tu amor En nadie más que en él Porque solo él Te puede sostener Porque solo él Te puede sostener No pongas tu amor En nadie más No pongas tu amor En nadie más No pongas tu amor No pongas tu amor En nadie más que en él Oremos Dios omnipotente Saciados con este alimento Y bebidas celestiales Concedenos ser transformados En aquel A quien hemos recibido En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis hermanos Gracias por su Participación Por su sintonía En este canal Red más También en la red De mis horas Del minuto de Dios Estamos cumpliendo Un año De esta eucaristía Y le damos gracias Al Señor Por esta oportunidad Gracias por sus oraciones Los tenemos presentes En todas sus intenciones Y necesidades Y también gracias Por los que han colaborado O van a colaborar Con este proyecto De evangelización A través de la radio Y la televisión Del minuto de Dios ¿Cómo lo pueden hacer? Con su oración Ante todo Y también con su ofrenda Generosa Con una donación Especial Para apoyar Estos proyectos Que tienen un costo Económico Y para los cuales No contamos Con todos los recursos Gracias por esa ofrenda Gracias por esa donación Que usted pueda dar Hoy Ahí en las cuentas Bancarias Que han aparecido En pantalla En ese código QR Que es Del centro carismático Minuto de Dios También puede donar En cualquier efecti Del país Al convenio 11-09-14 Referencia 10-79 Gracias Por esa donación Que ayuda A la evangelización Dios te bendiga Y Dios te multiplique También quiero Invitarlos A suscribirse A nuestro canal De YouTube Minuto de Dios TV Que ya llegamos A los primeros 100 mil suscriptores Bendito Dios Ya llegamos Gracias a Dios Y a ustedes Suscríbase a ese canal Invite a otras personas Será tremenda Bendición Para todos A Carisma Verde También gracias Por su animación Recuerden que toda su música La encuentran En Claro Música En Spotify Y bueno En todas las plataformas Digitales Está la buena música De Carisma Verde El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Podemos ir en la paz Y en la alegría Del Señor Demos gracias Al Señor Felicidades y bendiciones A todas las familias A todos los hogares A todas las parejas Que la Virgen María Nos acompañe siempre Amén Feliz domingo Para todos Madre Oye Mi plegaria Es un grito En la noche Madre, mírame en la noche de mi juventud Madre, sálvame, mil peligrosas hecha en mi vida Madre, llévame, de esperanza, de amor y de fe Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado un feliz cantar En la librería Minuto de Dios encontrarás los mejores productos para tu vida espiritual Biblias, obras literarias, oraciones, prédicas, música católica, artículos religiosos y mucho más Contamos con presencia en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena Además te atendemos con todos los protocolos de bioseguridad Librería Minuto de Dios, fuente de formación y sabiduría Una producción Lumen 2000 Colombia La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios presentó La Sagrada Eucaristía Desde el Barrio Minuto de Dios Este espacio es auspiciado por El Man está vivo Encuéntranos en elmanestavivo.com O en cualquiera de las librerías Minuto de Dios a nivel nacional Suscríbete en nuestra línea WhatsApp 316-691-2334 Y adquiere tu membresía para la edición digital Con solo un plan tienes acceso al contenido Recuerda elmanestavivo.com